Estamos activos de lunes a domingo en el canal principal Impolíticamente Correcto con dos cortes diarios. También estamos en el canal internacional Terradar 3.0 y en el otro canal Daniel D. Santos y como si eso fuera poco estamos de lunes a viernes en La Roca 91.7 de 5 a 6 de la tarde con donde se cae el show. Te voy a pedir que si eres habitual y aún no te has suscrito lo hagas actives la campanita y compartas estos contenidos es lo mejor que puedes hacer si quieres aportar para que esto continúe creciendo ya dos años y un mes al aire 182 mil suscriptores después en el principal casi 30 mil en el secundario y casi 5 mil en el canal internacional. Gracias a toda la gente que se ha mantenido en pie junto a nosotros. A mucha gente le extrañó que el director de la policía no se manifestase en el tema de la arquitecta Rosado. Tenemos que recordar que cuando ocurrió lo de los pastores de Villa Altagracia el director de la policía el general Edward Sánchez le dio una entrevista a Alicia Ortega en su informe que desató más críticas que empatías porque en aquel entonces al igual que ahora la versión que dio la policía nacional no contó digamos con la o no se le dio credibilidad. La gente no creyó en la misma si se fijan ocurrió lo mismo en el caso que se dio con la versión de David Ortiz por sólo citar varios ejemplos en donde la ciudadanía no cree en lo que dice la policía. Pero en este caso ha ocurrido algo que le ha dado un giro drástico al asunto. Ayer y esto pasó casi inadvertido Daniel Cántara que es amigo de del padre de la arquitecta Rosado el señor ingeniero de apellido de nombre José José Rosado fueron a visitar a Chu Vásquez. La visita y aquí comienzo a revelar cosas. La visita del padre del arquitecta Rosado a Chu Vásquez más no al director de la policía es un reflejo de que éste no quiere ver ni en pintura al general Edward Sánchez. De hecho otra cosa que tenemos también que exponer es que el general intentó varias veces reunirse con con el señor José Rosado y este le yo no sé si decir desaire porque de repente no es la palabra más adecuada porque tenemos que ser empáticos y tratar de comprender el estado de ánimo en el cual puede encontrarse este señor. El punto es que no quiso ver al director de la policía pero y aquí es donde comienzan las cosas a digamos como que a generar dicotomías. Él no se vio con el director de la policía pero fue a visitar a Chu Vásquez que es el jefe en términos de jerarquía del director del cuerpo del orden. Dentro del juego de poder esa es la primera acción que tenemos que tomar con pinzas. Él no se quiere reunir con el director de la policía pero se reúne con su superior Chu Vásquez acompañado de Daniel Cantra que tenemos que decir que la relación de Daniel Cantra con Chu Vásquez es una relación que se puede etiquetar de cordial. También tenemos que que esa imagen no traer la colación de esa esa ese discurso que dio ella en el cumpleaños de su padre todos vimos que estaba también presente Daniel Cantra. Pero por qué cito la visita de Daniel Cantra y José Rosado a Chu Vásquez porque hoy ocurrió algo que es el resultado de esa visita. El general finalmente habló y cuando digo general me refiero al director de la policía pero no sólo habló por un tema de diplomacia no 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 a él lo mandaron a hablar de eso. Amén de que se encontraba en una actividad y fue abordado pero tuvo que hablar de eso porque ya tenía la indicación de lugar pero voy más lejos no sólo eso. Él habló y le dio la espalda a su propia versión. El general Edward Sánchez director de la Policía Nacional desechó lo que el departamento de comunicación o relaciones públicas de la policía dijo porque afirmó en esas declaraciones que están esperando las investigaciones del ministerio público para acogerse a la verdad. Con esa breve frase él está diciendo que él no cree en la versión de su organismo porque cuál verdad tenemos que esperar si se supone que ya la policía dijo lo que pasó. La versión de la policía es una y la del ministerio público es otra y en esa escueta declaración él le está dando más importancia a lo que diga el ministerio público. Está admitiendo que la versión que propagó en primera instancia la institución que él dirige era mentira porque no era verdadera porque él ha dicho que está esperando la verdad. A mí en lo particular me da por interpretar esa declaración como un gesto que se da luego de que al general lo emplazan porque yo no creo que de gratis él se atreva a decir eso y curiosamente esa declaración en la cual él le da la espalda a su versión será después de que José Rosado padre del arquitecta va y visita en compañía de Daniel Cántara a Chú Vásquez. ¿Y por qué yo cito mucho a Daniel Cántara? Porque ahí señores se está manejando también otro elemento de poder que es el código de que cuando usted va a hablar con un funcionario con un político y usted va con la resolución de hacer que ese hombre haga algo sí o sí, usted agarra y lleva un testigo. Usted va, usted no va solo, usted va a emplazarlo, pero usted lleva a una persona que sirve de testigo de lo que se conversó ahí. Esa es la lectura que tenemos que darle a que cinco días después el general Edward Sánchez decida hablar del hecho, pero no solo habla, sino que descree la propia versión que propagó y que presentó su institución, pero lo hace casual y sospechosamente después de que el ingeniero Rosado se reúne con Chú Vásquez. Para mí, aunque esto es un análisis, las cosas no pueden estar más claras. Han emplazado al director de la Policía Nacional a que hable, pero no solo a que hable, sino a que digan, no, mira, trata de sacar la pata, porque por ahí viene la versión oficial que no será la tuya, sino la del Ministerio Público. Otra cosa ya para culminar este análisis. Está el rumor circulando de que el director de la policía habría presentado su renuncia, pero el presidente Luis Abinader no se la aceptó. Vamos a ver en los próximos días ¿Qué tan cierto es esto? La farmacia de los dominicanos de manera indiscutible es Farmacia Medicar GBC porque está abierta de lunes a domingo y los medicamentos tienen un 20% de descuento solo en Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos. La forma más fácil de conseguir el vehículo que quieres al precio que te conviene está en www.automovilesrd.com. Puedes entrar y comprobarlo. Inmediatamente culmine este capítulo. Protege tus intereses. Protégete tú con CeproJur. Expertos en asesorías jurídico-corporativas para blindar tu empresa pequeña, mediana, grande. Números de contacto ahora mismo en pantalla si vas referido por nosotros. Tienes un descuento adicional. Protege tus intereses. Protégete tú con CeproJur. Una buena noticia que ha recibido todo el pueblo dominicano es que se ha quitado el toque no tan de queda, el toque de quiebra, que lo único que hizo fue eso, hacer que cientos de pequeñas y medianas empresas cierren. Ese toque de quiebra lo único que hizo fue generar más pobreza sobre la base de la supuesta, digamos, promesa o pacto social de que se hacía en defensa de nuestra salud. Pero en esa misma línea, para no tener toque de quiebra, teníamos que quitar el estado de emergencia. Y esa es una noticia mucho mejor porque nosotros advertimos de que en República Dominicana estaba a punto de darse una situación preocupante de cara a la psicología del poder. Porque Luis Abinader, desde el comienzo de su gobierno, ha estado manejándose en modo automático. Luis no había conocido la oportunidad que está a punto de tener ahora, que es gobernar un país más allá o fuera, más bien, del alcance de su dedo. Porque un gobierno en estado de emergencia le da unos poderes a un presidente, de los cuales él no goza en una situación de gobierno normal, que es la que él va a comenzar a experimentar ahora. Pero más grato que eso es saber que Luis Abinader ya tiene que deshacerse, por lo visto, de ese miedo que él tenía a gobernar en otro contexto, que no fuera el estado de emergencia. Pudo la sensatez y no se escuchó a estos apáticos, por no decir otra cosa, que estaban hablando de que se tenía que esperar más, de que la ciudadanía tenía que seguir trancada. Aunque en los últimos meses hemos experimentado un aumento de nuestras libertades y de el libre tránsito. Pero ya a partir de la próxima semana vamos a tener libre tránsito total. Y esto, a su vez, y vamos ya a entrar en el plano político, ¿por qué no? Esto le da un golpe, por un lado, a la oposición, que también tenía esa tecla lista para tocarla, que era la protesta en el Congreso hacia la petición de un próximo estado de emergencia. Uno no sabe si Luis Abinader lo hizo por convicción personal o si lo hizo simplemente por no querer darle un arma más a la oposición, que ya tenía un show, un drama, un boicot montado en el Congreso. El presidente lo que hizo fue adelantarse a eso, ¿no? Y como se dice por ahí, explotarle el gallo en la funda. Pero creo que es una necedad ahora mismo tratar de analizar si fue por un asunto político o si fue por convicción personal. Porque al final del día la consecuencia es la misma. A partir de la próxima semana volveremos a tener libre tránsito total. A mí lo único que me preocupa es que de repente la gente no pueda disfrutar de este libre tránsito por el tema de la inseguridad ciudadana y de que la gente se quede en las casas igual por temor a salir. Porque, recuerden, los antisociales son unos cuantos, un puñado. La gente de bien que sale a trabajar es casi todo el mundo. Y sería injusto que ahora que después de casi dos años volveremos a retomar nuestro libre tránsito por otro temor que tiene que ver con esos dos o tres antisociales, la gente no disfrute la plenitud de su libertad.